Hoy en día el ecosistema más fuerte es el de Piracicaba, muy cerquita está el de Rosario. Estamos muy contentos de todo el desarrollo que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario, con la Austral y con otras instituciones de la región. También estamos nosotros trabajando mucho con el ecosistema de Rancagua, de Medellín, y estuvimos también hace poquito en St. Louis, Missouri, que es donde arrancamos nosotros como fondo. ¿Cuáles son las principales conclusiones del panel que moderaste? Bueno, lo interesante del panel es que había gente de impacto, gente de tecnología, gente de finanzas, y un emprendedor en temas de foodtech muy reconocido, y bueno, y nosotros como inversores. Entonces, si te fijás que el panel principal de un evento de AgTech en la Argentina, sea sobre esos temas, es una notición, ¿no? O sea que nosotros creemos que el AgTech no es solamente el tema agronómico o ventajas en eficiencia, sino disrupción de modelos de negocio, y que jugadores financieros como la Bolsa o comerciales como la Bolsa estén movilizando. Esto es muy importante. También nosotros creemos muy fuerte de que el productor agropecuario puede ser un agente de cambio, o sea que puede no solamente ser usuario y adaptador de tecnología, sino también ayudar que las tecnologías se desarrollen en función de las necesidades, o sea decir perfectamente cuáles son sus necesidades, y que eso también pueda llegar a ser una oportunidad de invertir o de hacer participar a su hijo o a su sobrino en startups que generen estas soluciones, ¿no? ¿Cómo está en este momento el financiamiento en general de las startups? Bueno, hoy tenés varios fondos en la Argentina que están muy activos con esto, como Experiments, SF500, Glowcal, nosotros, y ahora salió uno nuevo acá en Rosario que lo anuncian estos días. Así que yo creo que hay oferta. El punto principal cuando vos ves la oferta de startups, ¿no? Que muchas veces el fundador que está muy agarrado a la idea, en lugar de decir cuáles son los datos y cómo me adapto esos datos, quieren validar tesis que no necesariamente son validables, ¿no? Entonces, o que te hacen muy lento el proceso de crecimiento. Más en los cultivos extensivos, que lo que no vas a hacer en una campaña, te has que esperar hasta la próxima y te has que financiar 12 meses del equipo, ¿no? Entonces, nada, estamos viendo de que hay plata, de que hay startups, de que hay cada vez más, mejor calidad de startups y mejor calidad de inversores, ¿no? En el sentido de que la profesionalización del inversor es muy importante, pero también eso no quiere decir que el inversor no pueda ser un inversor ángel que vaya aprendiendo, ¿no? Para ser elegible en una startup, ¿cuáles son las recomendaciones o aquellos tips que tienen que tener en cuenta? Nosotros lo que más nos enfocamos es en equipos, ver bien que los equipos sean, digamos, distribuidos en distintos conocimientos, o sea, que no sean tres agrónomos o tres tecnológicos, sino un agrónomo, un tecnológico, alguien de negocio, alguien con experiencia. Y después nos miramos muchísimo quién fue el inversor de la ronda anterior. Digamos, es muy difícil que un inversor profesional invierta en una startup que no haya recibido plata del círculo de confianza del startup. O sea, o su colega, o sus amigos. Esto no tiene que ver solamente con el tema de un tema de riesgo, o sea, de entender que el emprendedor está comprometidísimo con la solución, sino también porque eso demuestra que el emprendedor sabe manejar inversores.